La diputada de Igualdad, Juventud y Educación, Isabel Moya, ha entregado a los ayuntamientos de municipios con población inferior a los 20.000 habitantes, el material que forma parte de la exposición es natural, una exposición infantil sobre diversidad sexual. La exposición está adaptada para los niveles de infantil y primaria de los colegios. El objetivo es que los centros y escolares dispongan de este material. Un objetivo principal es el de promover el apoyo a este desarrollo afectivo sexual y evitar el acoso homofóbico y transfóbico en nuestra provincia. En este sentido, desde el Servicio de Igualdad hemos colaborado con las asociaciones Arcoíris y Delta para desarrollar un programa llamado De Colores, que se trata de unos talleres que hemos llevado a todos los centros educativos de la provincia de Cádiz. La exposición cuenta con 25 paneles, de ellos 12 giran en torno a los 12 meses del año, 12 efemérides y 12 especies animales. Cada mes presenta curiosidades de un animal y citas célebres vinculadas con valores universales. Otros seis paneles ofrecen conceptos claves sobre la diversidad humana y diversidad animal. La exposición concluye con otros cuatro paneles con los cuentos La Casa del Hielo e Itán y dos cuestionarios para infantil y primaria respectivamente, con el objetivo de ayudar a reflexionar sobre los propios conocimientos y valores expuestos en los paneles. Un último panel incluye las referencias bibliográficas para esta exposición.